Eyo, E-e-eyo, Eyo, Zayun, Jaja Usted sabe ney, neyro, uh-huh El estilo que tenemos de nosotros Pura hacha pa' esto tenemos el rostro Ma' yo no me complico, yo no me sofoco Andamos en un modo monstruo Dicen que juego de vivo y juego loco A veces me patina el coco Donde pongo el ojo, la bala la coloco Si a lo no sea tonto Eyo, en esta vara prendemos el fuego Hoy si caigo me levanto de nuevo Así como la traigo siempre la llevo Listen what I say, yo Siempre fresco tenemos el estilo Solamente la movemos mi hermanillo Aquí no me venga pegando ningún brillo Tengo así de fácil y sencillo ¿Qué? Es otro nivel Humor para el cielo miel El que hace el papel se elimina de una vez Solo quiero dinero, billete de a cien Sexy gales encerrado en un hotel N.A.C. champagne Celebrando every day Diga, we no play Madafucka, Yemi C No creo en nombres, tampoco en nombres Smoking chales, medita y E.I.S Number one, yes Negro ya tú sabes We a be like, yeah We can never fly, yeah Got the clock, yeah Got the clock, yeah Kiss on a nine, yeah Sé que se muerden Me cago en su medio En esta vara prendemos el fuego Si caigo me levanto de nuevo Así como la traigo siempre la llevo Listen what I say, yo Siempre fresco tenemos el estilo Solamente la movemos mi hermanillo Aquí no me venga pegando ningún brillo Así de fácil y sencillo Tenemos la leva, venimos a usar Con mi bicha en cualquier esquina parqueado Los chatas tan ansiosos pa' cualquier misión Reventamos las máquinas, pongo sin portación Residuos en el ghetto, gente de corazón Malante estapo mafioso tan estelado Si no quieres problemas, quédate calma Entras a este mundo, sales calentado Solo lealtas me han enseñado Sayan Yo, yo, yo Yeah Naira Desire En esta vara prendemos el fuego Si caigo me levanto de nuevo Así como la traigo siempre la llevo Listen what I say, yo Siempre fresco tenemos el estilo Solamente la movemos mi hermanillo Aquí no me venga pegando ningún brillo Así de fácil y sencillo También se encuentran donde se sabe tu No me venganento de nuevo Así como el jefe